Esta noche, sí que sí, siente la ruida luchando por salir. Me vuelven emociones, de fuertes subidones, me vuelven las caras eternamente jóvenes. De la vida, de la calle, no se puede nunca empezar tarde. Y hacer más fuerte, no te destroza, por eso tuve una infancia corta. Fue el brillante de los tiempos del todo, nada, haciendo frente a la muerte, cada noche, cada día. Fue el brillante de los tiempos del todo, nada, haciendo frente a la muerte, cada noche, cada día. ¡Gracias! 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 Que no prende el amor de ti Gracias por ver el video.